Yeah, 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 eh Benito Martinez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Ey, 7-8-7-8-5-8 Y el resto te lo doy después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si cree Ay, 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 ay Ay, el era Babel Hoy soy millonario El bebé de mami El orgullo del barrio Significa poder Buscan el peccionario Que esto está con Curry Me quieren los Warriors Pero no Yo sigo en los canqueros Con los capitanes y los vaqueros Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico Aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Aquí tome esto en mano Tos tenemos cría La isla del encanto La tierra bendecida Y yo cien más Por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquí Los ayayines tenemos el kit El sol siempre nos alumbra Si quiero estar en Navidad Le doy pa' rama corriendo Y aquí Ey Escuchando sexy reggaetón Daddy Yankee, Teo Calderón No, 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 mal Wilson, Candel Ibi, Kiko Eddie, René La voz Frankie, Marley, Curé Ey Todos sirvieron como inspiración Yo vendría mi generación El Conejo desde el corazón Ey La Pony, baby La Pony, baby Ba, ba, ba Uh, jeje Uh 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 Uh